La primera es que se confirma la infección de estos teléfonos a través de un análisis forense que realizó Citizen Lab, que es de la Universidad de Toronto, y que confirma la infección de Pegasus justamente cuando estas tres personas se encontraban investigando temas relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos presuntamente por la Sedena. Punto número dos, la empresa NCO Group solamente vende el software a gobiernos, lo ha declarado en instancias judiciales en Estados Unidos y en el Parlamento Europeo, donde el director de la empresa asegura que este software solamente se vende a gobiernos para investigación de crímenes atroces, incluso terrorismo. Punto número tres, tenemos información de una carta en la que NCO Group nombra a una empresa llamada Comercializadora Anzúa para ser la única representante para poder venderle ante Sedena este software. Luego también tenemos otra información que es un mail de la Sedena en este hackeo que hizo Guacamaya, donde se informa la compra de un software a esta empresa, a Comercializadora Anzúa, y este software es de monitoreo remoto. Se informa que el servicio se cumplió, que se pagó incluso. Y por lo tanto, presidente, pues las pruebas, digamos, están ahí. O sea, la Sedena hace una compra a la empresa que está autorizada por el desarrollador de este software, Pegasus. Por eso nuestra pregunta es, ¿usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo y todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes y si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas ante las autoridades competentes y nosotros también somos respetuosos de la autonomía de la Fiscalía General de la República o del Poder Judicial, porque ya también no es lo mismo de antes, ahora se vive en un auténtico estado de derecho, no hay un estado de chueco. Entonces, si le estoy diciendo que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad. Aunque estén las pruebas, presidente. Pues entonces, presidente, las pruebas para que me desmientan. De hecho, sí, ayer se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva y no hay ningún problema. Presidente, bueno, nada más también para aclarar.